Charly, Charly, Charly En Semana Santa, en Tostilla, Veracruz La alegría y la fe se juntan en una cruz Todos están invitados a venir, a disfrutar y a sonreír Las calles se llenan de color y emoción La tradición y la historia en cada rincón Ven y únete a nuestra celebración En Tostilla vive una experiencia sin comparación Desde el amanecer hasta el anochecer La música y la danza te harán enloquecer Con amigos y familia vamos a disfrutar En Tostilla la pasión nunca va a faltar Así que ven, no te lo puedes perder En Semana Santa Tostilla te espera con placer Una invitación abierta para ti y para mí Ven a vivir la magia de Tostilla aquí Yo, Carlos Luis, ven en desespera Te invito, no te vas a arrepentir Todos a Tostilla Todos a tu día